Comento que Shakir es una de las cantantes más famosas no solo a nivel nacional sino también internacional, teniendo en cuenta su indiscutible talento y su amplia trayectoria musical pues ha logrado ser parte de algunos mundiales de fútbol y hasta llegar al reconocido programa de Jimmy Fallon con Gerard Piqué y los momentos complejos que tuvo que atravesar en compañía de sus hijos, pero esto quedó atrás pues mostró lo importante que son los menores en su vida, así lo dejó claro en su más reciente canción Acróstico en la que revela que a pesar del dolor que se pueda presentar el amor es capaz de acompañar, curar y proteger, si bien el tema fue estrenado hace ya varios días, hace pocas horas Shakira compartió un corto clip en el que interpreta el mención improvisando para Acróstico, como era de esperarse en un himno para ellas, pues a partir de esta canción según ellas logran identificarse con el amor que sienten por cada uno de sus hijos, varios artistas y personajes de la farándula reaccionaron como la ex reina Patricia Zabala la cual comentó señores Shakira ha agarrado la guitarra, también la cantante Carla Morrison la cual le hizo un homenaje a la barranquillera por medio de su publicación que fue la siguiente, no mames, no mames, Shakira en la guitarra, te amamos loba suprema.